En el rosario, sabanas de mate palma, en cada camino tuyo llamo querido, hay una huella sagrada. Y en cada mata de esquina, en su hogar hay una herida que sangre, en cada mata de palma. En los estalleros hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas. En cada mata de esquina, hay una herida que sangre, en cada mata de palma. Hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana!